En las últimas horas, las autoridades propinaron un golpe a las disidencias de las FARC en el municipio de Puerto Rendón, en el departamento de Arauca. Mientras tanto, en el municipio de Fortúl, la guerrilla del ELN amedrantaba a sus habitantes. La vereda Paisaje en el municipio de Puerto Rendón, en Arauca, fue el escenario de un operativo militar de película. De acuerdo a la octava división del Ejército Nacional, los combatientes de las disidencias de las FARC ingresaron a Colombia desde Venezuela y eran seguidos por inteligencia militar. Cuando fueron ubicados en una zona segura para el ataque, fueron abatidos. Que sepan las disidencias de las FARC, que no descansaremos ni un minuto para que en Arauca se restablezca la tranquilidad y la seguridad. Y un mensaje especial a los cabecillas del ELN y de las disidencias de las FARC, que de forma cobarde, actúan desde Venezuela en contra de los colombianos. Las puertas de Colombia están cerradas para todos esos cabecillas que quieren pasar la frontera para delinquir y cometer actos criminales en Colombia. Puertas cerradas que también se encontraron los guerrilleros del ELN cuando amedrentaban a los habitantes del municipio de Fortúl y generaban balaceras en Saravena. Aquí en Saravena, Arauca, los establecimientos todos cerrados, nadie puede salir. Yo salí pues a grabarles el video. Tampoco ningún carro se puede mover. Por ahora restan unas cuantas horas hasta que finalice el paro armado y los habitantes de esta región de Colombia puedan volver a sus actividades cotidianas.